La inflación interanual de México se desaceleró más de lo esperado en la primera quincena de febrero, a su menor nivel desde la liberalización de los precios de la gasolina a principios de 2017, informó el viernes el Instituto de Estadísticas, INEGI, el Índice Nacional de Precios al Consumidor se ubicó en un 3,89% a tasa interanual, por debajo del 4,21% de la segunda mitad de enero. Analistas esperaban una tasa del 4,07%. Finanzas FANSICO mantiene su tasa de interés en 8,25%. El dato publicado por el INEGI es el más bajo para la inflación. Desde el 3,24% que alcanzó hasta la segunda mitad de diciembre de 2016, la inflación mexicana alcanzó su nivel más alto en más de 16 años en 2017 tras la eliminación de los subsidios a la gasolina. Desde entonces, el Banco Central ha elevado los tipos de interés a su punto más alto en más de una década para tratar de contener las presiones sobre los precios. La meta de Banxico la inflación subyacente, considerada un mejor parámetro para medir la trayectoria de los precios porque elimina productos de alta volatilidad, creció a una tasa interanual del 3,51%. Hasta la primera mitad del mes. México para los pobres son los precios de garantía, saber sólo en la quincena. El índice general de precios al consumidor registró una disminución del 0,10%, mientras que el indicador subyacente creció. 0,26%. Algunos productos agrícolas, como el jitomate, el chile serrano y el tomate verde, así como las tarifas eléctricas, fueron los genéricos que mayor incidencia tuvieron en el descenso del índice nacional de precios al consumidor en los primeros 15 días del mes. El Banco de México mantuvo en febrero la tasa clave de interés en 8,25 por ciento y dijo en la minuta publicada el jueves que la postura de política monetaria es congruente con la convergencia de la inflación al objetivo del 3,0% punto.